No nos ponemos por qué venir, no nos ponemos por qué nace, pero sí con nosotros al Dios, a nuestro creador, y Él sabe, sabe, sabe de tus condiciones, sabe de tu corazón, sabe cómo está tu vida, Él sabe cómo está tu semilla, sabe cómo está tu esposo, tu hijo, tu hija, Él sabe, porque Él es tu creador, dice su palabra que el vientre de tu madre te escogió, dice que el truco viene y te apartó, te escogió un profeta para las naciones, cuando tú ni siquiera tenías noción, ni yo ni vos, Él ya no había elegido, Él nos salvó primero, Él no se percibió, nos apartó, cada vientre de otra madre nos escogió, y nos pusieron, y nos reunió, porque nadie nos creía, y lo sabía, uno pisa, y Él está en la presencia de lo que pasa, y a ver por ti, que va a decir tu vida, Y quién te apartó, es que quizá yo noGER, no se ponía, noける, pero sí, dice que el. Dios te apoya, por ti, y tú, y él sabe cómo está tu señor, díos, y yo quiero que ti, él sabe, y usted sabe, quién está en tu esperación, no sé qué, tú tiras en la Facebook tú. ¡Vamos! Pero él no traiga su voz al mirarlo hoy en esta hora Y él está en este lugar, y él tiene que hablar Y él no va a ministrar en esta hora Porque su palabra es como una jugada de doble filo Que te diste a traer a lo más profundo de tu corazón Hay cosas que yo no sé, pero hay cosas que solamente tú conoces Y él está aquí Estoy seguro que tu vida no va a ser la misma Estoy seguro que vas a tomar una decisión, estoy seguro Cuando el rey te mandó a llamar Porque tu creador te condotó en esta hora Quizás yo no conozco tu nombre Pero él te puso el nombre, y él te conoce Y es una palabra que me marcó muchísimo Y hoy te la quería compartir Pero quiero presentar que el rey te mandó a llamar hoy Él te convocó en este tránsito Porque él quiere hacer algo nuevo Porque él quiere hacer algo especial con tu vida Por eso, ahí podés recibir tu asiento Está en el libro Segunda de Samuel En el capítulo 9 Vamos a comenzar por el verso 1 Así que vamos a leer Dijo David ¿Has quedado alguno de la casa de Saúl Aquí en Yohá, en Sinicordia Por la moda Jonathan? Y había un siervo en la casa de Saúl Que se llamaba Siba El cual llamaron para que viniese A David Y el rey le dijo ¿No ha quedado nadie en la casa de Saúl? Aquí en Yohá, en Sinicordia de Dios Y Siba le respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonathan Deshidro de sus pies Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey Que aquí está en casa de Maquil Hijo de Amiel En lo de Bá Entonces envió al rey a David Y le trajo A la casa de Maquil Hijo de Amiel De lo de Bá Y vino Mefiboset De Jonathan Hijo de Saúl A David Y se postró sobre él Y se postró Sobre su rostro Y hizo breve reverencia Y dijo David Mefiboset Y él le respondió He aquí tu siervo Y le dijo David No tengas temor Porque yo a la verdad Haré contigo Misericordia por amor De Jonathan tu padre Y te devolveré Toda la tierra de Saúl Su padre Y tú Comerás siempre En mi mesa Y hasta el versículo Siete Era que yo quería Compartirle Porque Me llamó mucho La atención Esta palabra Porque Yo un día Estuve como Mefiboset Un día estuve En Lodebar Y capaz como Muchos de los que estamos acá Y nos cuenta Y nos cuenta la vida Que Mefiboset Estaba En Lodebar Donde Donde esa tierra Representaba Los ríos Lo que había quedado Lo que estaba En lo último Mefiboset Mefiboset Era el hijo De un rey Mefiboset Cuando Más o menos Se puede leer Que tenía cinco años Su niñera Salió corriendo Asustada Porque lo querían matar Y Mefiboset Se cae Y quedó lisiando Sus pies Y entonces Mefiboset Quedó lisiado No podía caminar Pero nos dice La vida Que Mefiboset Estaba en Lodebar Nos dice Cuántos años Tenía Mefiboset Pero sí Cuenta la historia Que Mefiboset Estaba En Lodebar Y Mefiboset Estaba contido Porque Mefiboset No lo podían conocer Porque No lo podían saber Que Mefiboset Estaba vivo Porque se supone Que A Mefiboset Tenían que matar Porque Él era hijo De otro rey Y entonces Podía tener Un problema Entonces Mefiboset Tenía que estar muerto Mefiboset No tenía que estar vivo Él era un propósito De Dios Entonces El rey Lo manda A llamar A Mefiboset Lo manda a buscar Y lo lleva Su siervo Lo lleva Delante Del rey Y Mefiboset Pensó que Él lo iba a matar Porque era lo que Se suponía Él no podía saber Que él estaba Conmigo Y cuando Lo llevan Delante Del rey El rey Le habla Y Mefiboset Le responde Sí, acá está Tu siervo Mefiboset Y Mefiboset Estaba aspirando Que el rey Le diga Bueno, ahora Te van a matar O vas a quedar Peso O cualquier cosa Pero sin embargo El rey Le dijo Mefiboset Yo voy a hacer Misericordia Con vos Yo voy a hacer Misericordia Y también Mefiboset Te vas a quedar En mi casa Vas a vivir En mi casa Vas a vivir En la casa Del rey Mefiboset No solamente eso Sino que vas a usar La ropa Que usa un rey Vas a comer Lo que come un rey Vas a estar En la mesa Del rey Le dijo Algo muy importante Que me llamó La atención Mefiboset Te voy a devolver Todo lo que era tuyo Todo lo que era De tu padre Y eso Me llamó Mucho Y me hizo Sentirme muy reflejado También en esta historia Hace mucho Porque Le iban a tener Que todo lo que Él había perdido Y lo que le habían robado El rey Se lo iba a devolver Y le dijo Moisés Mefiboset A quedar acá Conmigo Yo te voy a cuidar Vas a tener La mejor comida La mejor ropa Y tus siervos Iba Él también Él también va a estar acá Con sus hijos Y yo O uno Cuando leía esta historia Se puede imaginar Cómo creció Mefiboset Él perdió su padre Perdió su casa Perdió su madre Perdió sus hermanos Perdió su familia Y encima Y encima de todo eso Cuando lo estaban Queriendo salvar Lo tiraron Él quedó Sin poder caminar Y uno Lo que estamos acá Nos podemos imaginar Cómo creció Mefiboset Cómo creció Con todas las cosas Que le pasaron Perdió todo Perdió su familia Que es lo más importante Perdió todo Todas las tierras Que tenían Económicamente Quedó en cero Y uno se puede imaginar Que Mefiboset No tenía Alternativa Que De estar De quedarse Como estaba Porque no tenía Quien lo pudo ayudar No tenía Quien lo pueda Llevar acá Para allá Y encima de todo eso No Eso supone Que no tendría Que estar vivo Y me llamó Mucha atención Porque Muchos Si están muy fuertes Me lo Me lo Y Y me hizo mucho ruido Porque Muchos de los que Estábamos acá Muchos de los que Estábamos acá Estábamos igual Que Mefiboset O estamos igual Quizás crecimos Sin otro padre Sin otro padre Sin nuestra mamá Sin nuestros hermanos Quizás crecimos Con Alrededor de mucha Pobreza Quizás no teníamos Que haber estado Vivos No tendríamos Que estar acá Pero lo que puedo Entender De esta historia Es que Si estamos acá Es porque No es porque Quisimos nosotros No es porque Tuvimos suerte Sino es que Porque tenemos Un propósito Si no es porque El rey Nos mandó a llamar En esta hora Y algo Me llama mucho La atención Que Mefiboset Te vas a sentar A la mesa El rey Vas a recuperar Todo lo que Le bendigo Te robó Solo vas a Quedarte acá Pero también Vas a recuperar Todo lo que Era tuyo Mefiboset Quedate tranquilo Que lo tuyo Que lo tuyo Estás simulado Y puedo ver Estás Puedo ver De mi Y puedo ver Muchas cosas Que el rey Que nos robó Puedo ver Que nos robó Muchas cosas Quizás sea Nuestra felicidad Nuestra familia Quizás sea Nuestra casa Nuestro hogar Nuestro esposo Nuestra esposa Pero quiero decirte algo Dios te va a volver Todo lo que El diablo Te robó Quizás fue La comida Que te robó La felicidad Quizás fue La cadera Que te robó La felicidad Quizás fueron Muchas personas Que te robaron La felicidad Pero No vas a recuperar Lo que Es tuyo Lo que te pertenece No vas a recuperar Todo lo que Dice Dios Porque estás En la casa Del rey Y fue que el rey Te mandó a llamar Quizás Estás en los bares Estás en los últimos Estás en los Estás en los Estás ahí Con el aire Porque veía Que el rey Te mandó a llamar En esta obra Y tú Sabes Que el rey Te trajo De esta casa El propio Quiere captar Tus vestiduras Él quiere Que pongas Lo que ponga Un rey ¿De qué se habla Eso? Llevo a mi casa Y siempre En la misma Condición Siempre En la misma Circunstancia Siempre Tengo El mismo Problema Si nunca Puedo salir Pero te estoy Diciendo Que el rey Te mandó Llamar en esta Hora Dice que Mi figoce Estaba en lo De verdad Estaba en lo Último Ni siquiera Era su casa Donde él estaba Porque Era casa Apretada Pero cuando el rey Te manda A llamar Algo Tiene que Pasar En tu Bien Estoy seguro Que el rey Te mandó A llamar A vos Y como Te decía Hace un rato Quizás Decí Yo no tendría Que estar Acá Yo tendría Que estar En otro Lado Y yo pienso Que también Tenría Que estar En otro Lado Yo no tendría Que estar Acá Y vos Te podés A pensar En nuestras Histórias Y decir Yo llegué Acá Por casualidad Pero es el Propósito Que Dios Tiene Para tu Vida Es el Plan De Dios En tu Vida Es el Poder De Dios En tu Vida Es el Rey Que Tiene Propósito En tu Vida Y nos Habla Que El Rey David Tuvo Misericordia Con Mefibocen Mefibocen No No Se Merecía Digamos Lo que El Tregó Pero Sin embargo Tuvo Misericordia Dijo Yo Le voy A devolver Todo Lo que Era De De Todo Lo que Era De Su Padre De Su Abuelo Y Puedo Ver Esta Historia Con La Historia De Jesús Y Nosotros Jesús No Tendría Por Qué Haber Entró A Su Hijo Por Nosotros No Tendría Por Qué Porque Él Estaba Bien Pero Sin embargo Él Hizo Lo Mismo Que El Rey David Hizo Como Jesús Hizo 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 Hay en tu corazón Que necesitan ser cambiadas Hay cosas en tu vida que no pueden seguir en la misma situación No pueden seguir en la misma condición Tienen que ser cambiadas Y yo creo que este es el momento justo de Dios para vos Este es el momento justo de Dios para mí, para vos y para muchos de los que hoy estamos acá Quizás en la palabra voy a decir yo estoy bien y excelente Quizás sea para el que está a tu lado Quizás él vino con una necesidad Quizás él vino con busca de un milagro Quizás él vino con busca de una respuesta de Dios Quizás él se sentía como un mejibosén Quizás el que está a tu lado una vez estuvo en el olvido Quizás pudo ver en la historia de mi figocera Mis figoceros me lo apreciaron Quizás lo juzgaron Y pudo ver que capaz con el que está a tu lado O que está al trazo O que está al frente tuyo Pudieron un día hacer lo mismo Quizás me lo apreciaron Quizás hablaron mal Y quizás le hicieron un montón de cosas Pero Dios te puso un nombre Y sabes, te cuento una cosa Conmigo hicieron lo mismo Hubo una persona que Que le dijo a Andrea Juan va a hacer esto Juan y Jonathan va a hacer lo otro Belén va a hacer lo otro Sánchez va a hacer lo otro Ellos son mis hermanos Y nos echaron a la calle Como un perro Nos dieron una patada Y nos dijeron a Andrea Ellos van a hacer estas cosas Quizás nos quisieron marcar con una palabra Pero cuando hay una palabra de Dios para vos Cuando hay un propósito de Dios Eso no se puede romper Y yo sé que los que estamos en este lugar Tienen una palabra Los que están en este lugar Tienen un propósito Quizás el diablo El mío del camino Quiso romperlo Quiso meterte de tristeza El diablo Quiso meterte en la depresión Quiso meterte angustia en tu corazón Para que no cumplas el propósito de Dios Pero estás en el lugar correcto En la hora correcta En el momento correcto de Dios Pero hoy el Rey Te mandó a llamar en esta hora Y él quiere sacarte de los niños Y él quiere sacarte de la situación Que hoy estás Porque él te mandó a llamar Para algo especial Yo me siento muy pegado Yo no fui de mi casa Desde seis años Vine a vivir acá al barrio Viví acá en la iglesia Pues ya bueno Tengo 23 Quizás un día estuve en esta condición Quizás un día Nadie daba de dos pesos por mí Quizás hoy tampoco Y con mi fibocés También nadie daba nada por él Él estaba olvidado Él estaba como si fuera que no existía Y yo me sentí muy hace un momento Y me sentí en la misma situación Me sentí como que no tenía recursos No tenía salida No tenía como Quizás mi padre no me podría ayudar Quizás mi mamá tampoco No sé Pero el Rey me trajo a esta ciudad Mi vida fue cambiada Fue transformada Y yo creo que sí Estás acá Y te mandó a llamar Porque el Rey quiere sacarte De esa situación En la que estás hoy Quiere mudarte A otra dimensión A otro nivel Quiere sacarte De lo que está pasando De lo que está viviendo Y esta es una palabra clara Es una historia clara Cómo vemos la misericordia Y el favor de Dios Quizás vos decís Juan yo estoy bien Excelente Pero quizás De que estar a tu lado Necesitaba estar a tu lado Quizás de que estar a tu lado Al frente Al frente Al atrás Necesitaba que Dios le diga Que él te ama Que él te mandó a llamar Quizás él no necesitaba Y gloria al Señor Porque estás aquí En esta hora Por eso Ponete de pie Un ratito ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!